Bueno, estamos acá, paradas con Luciana, empezando a coordinar este debate, que por supuesto no va a ser como los debates caretas televisivos, que pasa el minuto y medio, como nos decían recién, y cortan directamente el sonido. Sí, eso nos contaban recién. Un minuto y medio no, tienen más tiempo compañeros. Igual traten de no aburrir, tampoco van a ser una hora. Bueno, les presento Boli, del MPR Quebracho, Analia Casafuas, Amplias del Pueblo, se presenta junto con el Nuevo Más, y Juan Carlos Veica, de Convergencia Socialista, que adhiere al Frente de Izquierda, y uno de los candidatos o los precandidatos es Carlos Olivera, que es compañero del CITRAIC y de Convergencia Socialista, que está preso. Después nos va a contar bien esta situación. Entonces, la primera pregunta que queríamos hacerles a ustedes es, el tema de las elecciones como herramienta, como método, como momento coyuntural, ¿cuál es la posición? Sería la izquierda y las elecciones. ¿Presentarse, no presentarse, por qué? Casualmente, desde el movimiento patriótico revolucionario Quebracho, somos refractarios a las elecciones. No porque tengamos una concepción anti-electoralista, pero creemos que se ha hecho un camino, se ha hecho una experiencia del 83, por poner una fecha cercana, del 83 hasta la fecha, y creo que esa experiencia no dejó saldo positivo en las organizaciones populares, al contrario, no dejó saldo positivo en organización, en unidad popular y en proyectos políticos. Entonces nos parece que sí participaríamos en un proceso electoral, en la medida que construyamos todas las fuerzas populares y revolucionarias de Argentina, un proyecto político que el pueblo pueda transitar, y eso no se ha logrado. Malogramos la experiencia del 2001, después vino el puente Puyredón, 2002, y todas las fuerzas políticas salieron disparadas a formar su propio kiosco electoral. Eso para nosotros fue negativo, y venimos pagando las consecuencias hasta ahora. ¿Por qué digo esto? Mucha gente nos pregunta a nosotros, ¿qué van a hacer? Ustedes, ¿qué van a hacer? Y nosotros le decimos, se lo reiteramos muchas veces, hay mucho por hacer en nuestro país, más allá de lo electoral. Muchas cosas para hacer. En las barriadas, luchar por las reivindicaciones de nuestros compañeros, poner en la agenda política, en la agenda política electoral, una cosa que no está, que es el hambre, la exclusión, la desocupación, la miseria en que viven infinidad de argentinas y argentinos en nuestra patria. Poner en la agenda electoral, a como dé lugar, nosotros lo vamos a hacer, en la agenda electoral el tema del saqueo, la depredación de nuestras riquezas por parte de las empresas monopólicas, sobre todo extranjeras, petróleo, gas. Poner en la agenda el tema de la soberanía territorial. Ahí leo en este periodico, escucho BAE, Inglaterra empezó a extraer petróleo de Malvinas. ¿Cómo? Sí, está extrayendo. Entonces, pasan las cosas en la Argentina y están preocupados si ponemos policía en la zona sur de Buenos Aires. ¿Qué le interesa eso a nuestros compañeros que están en Tartagal, cagados de hambre? O a los compañeros que están en Chubut o en Santa Cruz, luchando por un pedazo de pan más. Y bueno, es el país que tenemos, un país unitario, que todo se resuelve desde acá y se mete en las agendas desde acá. Poli, te puedo interrumpir un segundito. La cuestión sería, o sea, yo veía en la posición de Quebracho frente a las elecciones, creo que está en la prensa, también en la página web, que de alguna manera ustedes planteaban como una disyuntiva, digamos, construcción sólida o elecciones, o lo entendí de esa manera. Entonces, te quería consultar porque, digamos, quizás hay una diferencia muchas veces de línea política de las organizaciones que están presentándose, digo, en algunos casos. Sin embargo, no se puede decir que, pongo un caso cualquiera, el FID, que es como el más conocido, o cualquiera de las organizaciones que se presentan dentro, desarmado o fuera, no podemos decir que no sean militantes abnegados, que estén en todos los conflictos, luchas obreras, sindicales, en los barrios. Entonces, si podés precisar un poco cuando vos decís, bueno, una construcción sólida y eso de estar en las calles todos los días, porque yo creo que ahí hay una cosa que se comparte, hay un esfuerzo que se pone de esos compañeros, pero también ese esfuerzo, digamos, se pone en un montón de otros frentes. Sí, yo creo que en general, en Izquierda, se ha llegado al extremo de, respecto a este punto concreto que vos me preguntabas, de confundir la táctica con la estrategia, ya todas las fuerzas, yo hablo, por ejemplo, de lo que conozco, Libres del Sur, que antes fue Patria Libre, Barrios de Pie, qué sé yo, que compartimos lucha contra el neoliberalismo, bueno, la estrategia de ellos, de la construcción de poder popular, de otro país, ha quedado reducida a participar, a como dé lugar, en elecciones. A como dé lugar. Ser diputado, sí o sí sería, o diputada. Sí, hoy participo con el quinerismo, participo en ese proceso, mañana con otro, ahora está con el Frente Amplio Progresista, no sé cómo mierda se llama eso, este, bueno, entonces, ¿qué le estamos ofreciendo a nuestro pueblo? ¿Estamos ofreciendo algo serio? ¿Estamos ofreciendo a las barriadas, a esa gente que todo el día la tiene que jugar para llegar al laburo, volver y cobrar dos o tres centavos? Yo creo que esa gente sabe que las elecciones no le cambia la vida. Entonces pasan las elecciones, pasan los gobiernos. ¿Cuántos gobiernos, desde que somos quebrachos hemos visto pasar, pasar, que nos decían la corrupción, nos decían distintas banderas? Yo creo que hay mucho de mentira, mucho de mentira en lo que se formula como plataforma electoral, no lo digo por los compañeros que están sentados acá, porque los conozco, son honestos y son luchadores, lo digo en general, lo digo en general. Entonces, si yo uso a Ferreira para sacar un diputado, nosotros no estábamos de acuerdo con ella, como no estábamos de acuerdo en usar a Darío Santillán y a Costecchi, íntimos compañeros nuestros, o a Javier Barrio Nuevo, o a Petete Almirón, para sacar rédito en una elección. No, no, eso es parte de esa construcción que nosotros queremos plantear, queremos plantear a todas las fuerzas políticas, de una unidad para transformar la estructura de nuestro país, porque si no vamos a seguir con un desocupado, vamos a seguir siempre, las elecciones van a pasar, ahora el día de mañana, todas las limitaciones que marco van a seguir, van a seguir, no se cambian con estas elecciones y tendrás un diputado y ese diputado era como Zamora cuando había salido electo por Izquierda Unida, pero después fue diputado del MAS, o sea, esas volteretas que hay, y entonces ¿qué hacía? Levantaba la mano y venía este Albamonte y lo agarraba de un brazo y lo sacaba en el Parlamento. O Donda, que subió como diputada del Frente para la Victoria y ahora es diputada no se sabe de qué, de Pino, de Libres del Sur, de Unidad Popular, del Frente... Entonces esas volteretas yo creo que le hacen mal a nuestra militancia, le hacen mal a nuestra militancia. Bueno, y perdón que te interrumpa por ahí para seguir pasando la palabra. Por ahí Analia o Juan Carlos que tienen otra línea de la que plantea el boli. ¿Cómo ven por ahí este proceso de unidad que da la izquierda con el FIT en cuanto a que tienen, o sea, a que se impone a partir de la ley electoral esta unidad de la izquierda dentro dentro de esos términos? ¿Cómo ven ustedes que a partir de una ley se haya implementado este frente cuando antes no se pudo hacer? Bueno, con las asambleas desde el año 2005 nosotros nos estamos presentando elecciones, fue un proceso en el cual fuimos evolucionando, o sea, discutiéndolo y a partir de ahí creímos que era una herramienta más para luchar y pelear y en ese sentido es que siempre hemos llamado a la unidad de la izquierda, hemos intentado, o sea, nosotros como una digamos porción minúscula si se quiere decir porque somos un grupo muy chico más allá de que el movimiento de asamblea fue un movimiento muy grande digamos, hemos subsistido y hemos pasado al terreno político y en ese sentido nos hemos presentado digamos con distintos partidos porque tampoco nos consideramos un partido sino nos reivindicamos como organización político y social y bueno, a partir de ahí es que siempre la hemos peleado para que justamente hubiera digamos una unidad esa unidad que todavía no la vemos y en ese sentido bueno, el fin no parece digamos una expresión de una situación en este caso dada la coyuntura teniendo en cuenta que la proscripción ha llegado y hubo que mantener en este caso algunos partidos como en el caso del Partido Obrero en el caso del PTS y en el caso de Izquierda Socialista o sea, fue la unidad de esos tres partidos sobre todo el Partido Obrero y el PTS y a partir de ahí bueno, los que querían ir iban y los que no a ellos no les interesaba porque no había una unidad real sino era subsistir ellos y a partir de ahí seguir adelante digamos con sus personerías jurídicas por decirlo porque justamente los que no tenían posibilidades de haber mantenido esa personería quedaron digamos al margen y eso es una situación complicada cuando hablamos de la unidad de la izquierda porque en las calles nos hemos visto y no puede ser que en este caso según tengas una posibilidad o tenga la personería estás en una instancia y si no tenés personería estás en otra o sea somos de primera o somos de segunda y bueno en ese caso lo vemos así como bastante jodido a tal punto que bueno el primero de mayo fue bastante categórico ya que se vio perfectamente como se rompió el tradicional acto en el cual confluíamos todos en este caso fue un acto totalmente proselitista y bueno así que los partidos en este caso el peor quizás que es el de alguna manera el que tiene una tradición digamos con más tiempo es el que de alguna manera tendría que haber arbitrado de otra forma así que realmente no lo vemos como una unidad digamos más allá de lo coyuntural ¿Veica? Sí en primer lugar anda bien esto en primer lugar agradecerles a los compañeros Barricada TV de estar acá presente saludar al boli a mi amigo y compañero y a la compañera Analia porque son grandes luchadores con los que nos hemos cruzado muchas veces y que respeto o sea es un debate con gente con la cual no nos podemos insultar porque nos conocemos bastante bien y son buena gente pero vamos a hacer lo que hicimos con el boli con el compañero cuando estaba preso en la cárcel de Seiza nosotros compartimos muchos momentos de movilizaciones de estar adentro inclusive juntos con él y Esteche y lo invitamos al acto de la revolución rusa creo que fue de nuestro partido donde vino a saludarnos agradecernos por lo que hicimos y junto con una nota que le hicimos en el periódico hicimos un debate también estamos acostumbrados a debatir somos solidarios entre nosotros conocemos bastante hemos practicado la unidad de acción pero hemos debatido bastante porque tenemos diferencias lo mismo con los compañeros en relación a lo primero que decía Natalia y la compañera nosotros entendemos que participar en las elecciones es una cuestión táctica el tema es para qué somos leninistas somos trotskistas consideramos como dijo el boli de que muchos se han pasado al campo del electoralismo participar en las elecciones solo para hacerlo y para sacar diputados y punto nosotros creemos que participar en las elecciones es una obligación para o es una necesidad un derecho para denunciar al régimen y al sistema capitalista y a quienes gobiernan en nombre del régimen y al sistema y llamar a rebelarse ese es el gran problema de la izquierda o sea la izquierda por lo general hace propaganda de la necesidad de la rebelión la revolución y cuando está delante de una cámara o cuando participan las elecciones nos llama consecuentemente a hacer lo mismo que escribe teóricamente nosotros desde que existimos hemos llamado de una u otra manera a insurreccionarse a rebelarse a pelear contra las instituciones a pelear contra el gobierno que es el que dirige al conjunto de las instituciones hoy no tenemos la suerte de contar con la personería razón por la cual no somos parte orgánica del fin ni de ningún frente la hemos contado durante bastante tiempo yo he sido candidato y cada vez que lo hicimos hacíamos así tenemos un candidato que es el compañero Carlos Olivera yo estoy un poco en nombre de él porque el compañero no pudo venir porque está preso es un preso político que hace un año y medio que está en la cárcel de Melchior Romero desde esa ubicación desde llamar a rebelarse estamos acá para decirle a los compañeros que es una lástima no estar juntos para llamar juntos a la rebelión y de que independientemente los límites del frente de izquierda es un frente real que existe con luchadores reales que existen y una alternativa posible a la cual habría que apoyar nosotros no somos muy simpáticos inclusive políticamente con alguna de las fuerzas que están ahí adentro ni simpatizamos nosotros tampoco con varios de los que están ahí políticamente porque personalmente yo respeto a todos que son grandes luchadores a tal punto que hemos tenido conflictos inclusive no tenemos gran cantidad de candidatos hemos tenido apenas en Neuquén y en Capital no tuvimos y llamamos a apoyarlos y en Provincia tenemos un solo candidato que es el compañero Carlos Oliveira sin embargo a pesar de las mezquindades inclusive que hay por parte de los dirigentes del frente del partido obrero en particular nosotros dejamos de lado eso y entendemos el factor objetivo que es que existe como tal y va más allá de los límites y las mezquindades de su propio dirigente y va tan allá y tan más allá que la base obrera y popular la ve con simpatía y nosotros queremos que por lo tanto ese frente se extienda se agrande se llene de contenido y después de las elecciones continúe existiendo porque alrededor del mismo probablemente se pueda construir una dirección obrera y popular distinta Venga perdón vos en una de las notas que hicieron circular decían precisamente esto que la clase obrera tenía simpatía por el frente de izquierda ¿qué expectativas reales hay? porque de alguna manera cuando vas a elecciones y lo mismo en el caso de ustedes Analia es como entre comillas que vas a plebiscitar o sea si vos vas a elecciones esto más allá del esfuerzo puede ser grande o chiquito pero si vos te presentás a elecciones sacas cero coma y digo ¿cuál es el efecto sobre tu propia práctica? Mirá hay un problema yo parto de otro lado por primera vez en la historia de la democracia burguesa esta que vivimos desde los 82 es probable que no haya un candidato de la izquierda a la presidencia lo que sería un problema para la conciencia obrera y popular que no tendría una referencia en ese terreno tan difícil que es el terreno del enemigo de la democracia burguesa y nosotros creemos que independientemente la especulación de los votos que se puedan sacar tendríamos que unirnos todos los luchadores obreros, populares y izquierda los llamo a los compañeros a unirse en ese sentido a realizar esa gran patriada que es evitar la proscripción de la izquierda porque va a haber una sola fórmula de izquierda los compañeros del MAS o los compañeros de la asamblea no van a participar por su personalidad y sus límites los compañeros de Quebracho tampoco porque han optado no hacerlo ahora ¿qué vamos a hacer en relación a la proscripción que la burguesía nos impone a la izquierda? que nos dice no va a haber candidatos de izquierda en octubre ¿van a estar a favor o van a estar en contra? abstenerse es ubicarse de un lado del otro porque el que se abstiene no le da el voto necesario a la izquierda para que pueda participar en octubre después si quieren no apoyen en octubre pero es un triunfo sería un triunfo obrero y popular que la izquierda pudiera pasar la trampa pasar la proscripción y participar en octubre independientemente los límites de Altamira para abajo yo he debatido mucho con los compañeros y tengo grandes diferencias sin embargo entiendo que es muy progresivo segunda cuestión que quiero decirte nosotros como somos coherentes y consecuentes en utilizar la elección las cámaras como hemos hecho muchas veces este canal también para llamar a la rebelión y para denunciar a los que presiden el régimen y el estado capitalista también entendemos esta elección en particular como una gran posibilidad para pelear por la libertad de nuestro compañero Carlos Oliveira hicimos un esfuerzo muy grande reclamando que Oliveira sea candidato y nos costó mucho porque había dudas el compañero es candidato yo le pregunto a los compañeros no es una buena opción que se visibilice que aparezca públicamente la candidatura del compañero para potenciar su pelea por la libertad el compañero está acusado de cuestiones muy graves por haber defendido el nuevo sindicato el Citraic y por haber defendido la libertad y la democracia sindical y puede comerse más de 10 años de cárcel no va a ser lo mismo que vaya al juez con una gran movilización con un montón de personalidades que lo están apoyando y además como candidato a diputado pues estamos aprovechando un aspecto que no le da la democracia burguesa para potenciar su pelea yo lo llamo a los compañeros y al conjunto de las fuerzas obreres populares que no participan en el FIT a apoyar al frente para que supere la proscripción y para que Oliveira salga a libertad son dos puntos justos es más se lo voy a decir al boli a los compañeros de la asamblea vamos a llamar en particular nosotros a una reunión apenas podamos para todas aquellas fuerzas que no son parte del frente armar un espacio propio específico para apoyar desde afuera del frente si quieran con nosotros y todos la candidatura a Oliveira que nos parece que es un revulsivo y que es una candidatura que merece ser apoyada boli querés responder antes de ir a un cortecito ¿no? Analia bueno a ver con respecto al compañero Oliveira la verdad que no creo que de alguna manera no creemos no creemos que de alguna manera se esté visibilizando porque la verdad que el compañero tiene en la lista está como bastante alejado de las posibilidades de poder ser reivindicado realmente debería tener alguna posibilidad de pero si hacemos campaña entre todos va a aparecer si hacemos todos estamos acá juntos campaña y la mayoría no es un problema pero no le digas al FIT lo que tiene que hacer le pregunto a ustedes si están dispuestos a hacerlo nosotros lo hemos hecho hemos estado bueno perfecto y apoyar la candidatura no sería justo porque ustedes van a participar en capital en la candidatura a intendente pasa la candidatura a intendente y queda la de provincia ¿no es una buena razón apoyarlo? en ese sentido va a quedar un criterio libre los compañeros decidirán a quienes votan y en ese sentido también está el tema de que gracias a esta situación nosotros estamos la izquierda de alguna manera está está para está para atrás porque realmente podíamos haber armado un frente que consolidara y no de alguna manera fragmentara como de alguna manera vamos fragmentados nosotros con la asamblea hemos tenido la personería en su momento y ahora no la tenemos y el MAS nos ha dado un lugar más allá de que nosotros en octubre ni el MAS ni la asamblea ni Convergencia Socialista ni Quebracho tienen personería hay una sola fórmula de izquierda el FIT y hay un solo candidato preso político frente a eso o lo apoyás o no lo apoyás y si no lo apoyás de alguna u otra manera quedará un criterio libre de los compañeros no vamos a apoyar pero eso de la libertad de acción frente a un hecho concreto no vamos a apoyar a un frente que fue proscriptivo el enemigo es el frente para los compañeros es terrible lo que está diciendo no hablaste una sola palabra del gobierno hasta ahora no hablaste una sola palabra del gobierno yo si hablé del gobierno porque dije que aprovechamos las elecciones para denunciar a este gobierno denunciar al régimen al sistema y llamar a rebelarse contra el gobierno el régimen y el sistema nosotros somos los únicos que estamos diciendo que hay que pelear contra los capitalistas y en ese sentido pelear contra los capitalistas golpear a los capitalistas es justamente pelear contra este gobierno Analia ahora vamos a volver en el próximo bloque y quizás nos vamos a meter más en todo caso con esta discusión hacia el gobierno porque también nos gustaría charlar con ustedes cómo ven un tema que la burguesía y sectores muy de derecha dentro de la burguesía ponen dentro de la agenda que es el tema de la entre comillas inseguridad entonces ver cómo ustedes lo manejan porque digo está el caso de Olivera pero también tanto en el caso de Quebracho como en Asambleas del Pueblo y vos mismo han tenido una gran persecución de distintos sectores bueno y en el caso de ustedes digo el laburo en el territorio en relación con el poder popular así que vamos a un pequeño cortecito ahora estamos con la gente que esté mirando que tienen el chat para hacer preguntas a los compañeros así que también las pueden hacer por ese medio hacemos un cortecito y ya volvemos con más Barricada TV bueno seguimos en Barricada TV que eran 10.42.90 en el cuarto piso de INPA con el debate de la izquierda frente a las elecciones volviendo por ahí con el boli cuando leíamos la editorial en el quebracho veíamos que el planteamiento venía por la Argentina al alba ¿no? ¿cómo ven esta forma digamos esta distinta forma de hacer política que plantean ustedes en esta editorial? ¿por qué plantear eso? y digamos ya explicaste por qué no ir por elecciones por qué plantear la Argentina al alba y yo creo que Argentina más allá si el gobierno va a hacer caso de lo que digamos o no tiene que ponerse a tono con lo que está pasando en el resto de nuestra América por ejemplo los procesos de Ecuador los procesos de Venezuela Cuba Nicaragua El Salvador etcétera compañeros Bolivia que se han plantado ante el imperialismo para plantear otra política para plantear otra soberanía para plantear una defensa mancomunada de todo lo que son los recursos naturales de esos de esos países y complementarse en lo que hace a la ayuda de los pueblos por supuesto que es un proceso abierto en esos lugares donde las masas muchas veces imponen o no el rumbo a seguir pero creo que en ese sentido Argentina a partir de lo que fue Mar del Plata con el rechazo a Bush etcétera no siguió ese camino al contrario al contrario fue un gobierno que trató de meterse e ingerir en las cuestiones internas de Bolivia hay que aplacarlo a Evo Morales de ingerencia en lo que hacía a Irán ingerencia en lo que hacía a Venezuela mismo che diganle a Chávez que pague más por la nacionalización de la empresa de Techin esa ha sido la actitud de este gobierno y dejar dejar que nuestro territorio nacional siga extranjerizándose más del 10% del territorio nacional hoy día hoy día está en manos extranjeras entonces creemos que el ALBA es una oportunidad que tiene nuestro pueblo más allá de los gobiernos más allá de que después lo puedan bastardear o no pero es un intento de una oposición mancomunada a la política del imperio que ya ha vuelto a poner los ojos y a tirar de la cincha en el patio trasero después de sus aventuras en Irak aventuras en Afganistán aventuras ahora en Libia pero yo creo que está volviendo las manos de vuelta apretar la cincha no quiere decir que nunca ha dejado de 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 dominarnos sino que aflojó la cincha porque si no como me explican yo no sé no me lo explico como puede surgir un Evo Morales y no haya un golpe de Estado surja un un Chave y no hay un golpe de Estado por cosas menores intervinieron en 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 Panamá intervinieron en Granada una islita intervinieron en un montón de lados por mucho menos que eso en Nicaragua mismo entonces yo creo que eso por eso nuestros esfuerzos están ahí están ahí como te decía anteriormente no está tanto por supuesto no sacamos una editorial en contra de los compañeros de Beica y los compañeros de Asambleas del Pueblo al contrario los consideramos compañeros y en la cuestión que me olvidé de nombrar que lo trajo a colación el compañero Beica nosotros no haya elecciones o no haya elecciones la libertad del compañero lo vamos a seguir pidiendo en la calle precisamente el 13 hay una movilización a la Secretaría de Derecho Humano de la Nación y nosotros vamos a estar ahí como siempre ha sido Quebracho es un compañero más más allá de lo electoral o no electoral la electoral va a pasar y nosotros vamos a seguir pidiendo ojalá que no que salga en libertad pero vamos a seguir pidiendo su libertad en estos momentos nosotros teníamos un compañero también preso en Tartagal por pedir trabajo se enfrentaron a ese pulpo que es Bulgaroni con sus con sus empresas petroleras saqueadoras de gas y petróleo y bueno tuvo que pagar ahora salió en libertad una lucha que también nos costó pero la cuestión esa la vamos a seguir planteando más allá de lo electoral digamos eso de parte nuestra no no está en discusión digamos la solidaridad ¿cómo se trabaja el tema de los presos políticos pero también el tema de la campaña argentina al alba que es digamos eminentemente una campaña eminentemente política de presión hacia el gobierno en todo caso pero hacia el territorio hacia los trabajos que ustedes tienen eso está en pañales todavía recién ahora el 8 y 9 se hace la presentación pública donde una serie de personalidades desde el canciller venezolano hasta otras personalidades van a reunirse en el hotel se va a hacer una conferencia de prensa el viernes y el sábado en el CIT se van a hacer una especie de comisión y luego conclusiones de eso de ahí hay un aspecto importante que los países que son parte efectivo del alba Argentina no lo es tienen los movimientos sociales del alba donde plantean donde plantean que los movimientos sociales tienen que tener una participación activa en todo ese proceso de lucha contra el imperialismo y fuera de eso están los otros sectores movimientos sociales como el movimiento sin tierra de Brasil la CTD Aníbal Verón el Frente Popular de Vida Santillán y otras expresiones sociales ahora le llaman sociales que se van a reunir de apoyo al alba digamos de apoyo al alba todo eso bueno es algo que veremos como marzo nosotros tenemos expectativas que es una de las políticas que estamos inmersos digamos creemos que hay que apoyar esos procesos tanto el venezolano como el ecuatoriano el boliviano etcétera respecto a a Venezuela nosotros que habla nos hemos ofrecido como voluntarios para para defender el proceso bolivariano lo hemos hecho por escrito lo mismo pasó cuando fue un intento de golpe a a Evo Morales que tuvimos allá en La Paz con una nosotros pomposamente le pusimos brigada solidaria general San Martín pero el objetivo era eso que que haya argentinas y argentinos dispuestos a defender procesos donde las masas han recuperado parte de su soberanía han recuperado parte de su dignidad son procesos abiertos lo digo porque ya sé que no coincidimos pero bueno se resolverá ahí me estás dando un pie porque Ray va hacia otro lado pero ahora a ese otro lado lo vamos a recuperar pero esto es una pregunta para los tres que sería en todo caso teniendo en cuenta esto que vos planteás por qué por qué se podría cuestionar o desde qué lugar se cuestiona este discurso del gobierno de sí mismo como un gobierno nacional y popular yo creo que no es ni nacional ni popular por qué el quinerismo es un eso que pomposamente usa banderas muy caras a todos nosotros pero lo usa para mantener el saqueo la explotación todos los males que tenemos nosotros en lo estructural el quinerismo no ha hecho nada o sea nosotros poníamos un ejemplo que en agosto que hay muchas hojas tapa la vereda entonces cuando limpiamos las hojas aparece la vereda y ahí está la esencia del quinerismo saqueo minero saqueo de los recursos naturales extranjerización de la tierra deuda externa el dogal de la deuda externa la exportación de capitales porque nosotros el quinerismo nos dice que precisamos capitales precisamos capitales y nosotros estamos exportando capitales infinidad de millones de dólares salen de nuestro país en base a regalía y ganancia de las empresas creo que está apurado Analia ¿qué pasó? está apurado aquí estaban marcando tiempos yo me perdí la pregunta no desde qué lugar digo hay que hay del país el gobierno se pinta a sí mismo como un gobierno nacional y popular y en efecto ha tomado algunas banderas que son banderas históricas del movimiento popular entonces en todo caso ¿para qué las toma o cuál es la perspectiva que ustedes tienen sobre eso? bueno la perspectiva que tenemos sobre este gobierno es un gobierno en ese caso coincidimos que es entreguista y que obviamente es un gobierno que va a defender a los capitalistas y en ese sentido es que nosotros estamos en contra y sí hemos sido muy efusivos en marcar en ese sentido que estamos denunciando a este gobierno kirchnerista al gobierno macrista también y y esto de nacional y popular bueno es un mote que ellos han se han puesto para poder digamos confundir al pueblo y a partir de ahí con pequeñas cosas no digo que lo han ido logrando pero sí han generado ciertas confusiones en ese sentido de hecho hay una gran cantidad de movimientos que antes eran digamos si peleábamos con la pobre de una manera impresionante han logrado coptar de una manera impresionante con una caja que digamos de a poco se va a ir apagando porque hay que tener en cuenta que no estamos aislados nosotros somos parte de este mundo este mundo está entrando en una crisis importantísima es la crisis capitalista y más allá de que las reservas todavía están ahí nos va a durar mucho y se va a venir el catómetro por eso nosotros decimos que hay que golpear a los capitalistas y por eso mismo la alternativa socialista no hay otra alternativa sí un par de cosas una en relación a lo que decía el camarada Boli nosotros no somos solidarios con el ALBA ni somos solidarios con los gobiernos que nombró que son gobiernos que aplican planes antiobreros tendríamos que estar un largo rato explicando las razones pero doy un un ratito nomás hace poco acaba de entregar Chávez creo que al segundo o tercer miembro de la FARC al gobierno colombiano y no por casualidad porque tiene que ver con las políticas que aplican en esos gobiernos y el gobierno de Evo Morales está enfrentando un proceso de huelgas y movilizaciones bastante importante no es la derecha no es la media luna de la otra vez de los sectores reaccionarios o sea que ahí podríamos discutir bastante nosotros no estamos ubicados en ese lugar pero como estamos hablando de las elecciones de acá y del gobierno nacional y popular podríamos decir dos o tres cositas varias las dijeron los compañeros pero de lo último que ocurrió están reprimiendo en las eras en la provincia de Cristina una verdadera cacería de brujas contra los activistas petroleros ya hay un preso y hay varios que están siendo perseguidos al mismo tiempo que mandan la gendarmería y con bombos y platillos dicen que es para la seguridad a la zona sur de la capital que lo único que hacen es ponerla ahí para amedrentar al movimiento obrero y popular o sea es un gobierno que pretende reprimir la protesta y judicializarla como se sabe hay miles de compañeros procesados y varios presos políticos y una perlita de estos últimos días Cristina acaba de anunciar que deja de existir el rubro 59 en el Clarín que es la promoción de la prostitución ahora es la misma Cristina que apoyó la ley contra la trata entre comillas en el año 2008 que significa que al haberse aprobado las penas que había anteriormente cambiaron por penas más bajas para los que son procesados y apresados y de acuerdo a la nueva legislación que aprobó Cristina la mayoría de los dueños de prostíbulos y los responsables de la red de trata no pueden ir presos salvo los perejiles o sea es terrible la ley que aprobó en el 2008 y lo que está haciendo con esta ley es tapar eso en realidad o sea con el decreto que deroga lo del artículo lo del rubro 59 que es lo que hacen en general o sea demagogia o sea anuncian 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 algo que aparentemente es muy progresivo pero que en el fondo es terriblemente negativo porque la ley la que aprobaron en el 2008 es una ley que significa que tienen menos penas los que están detrás de las redes de prostitución y esa es la ley que aprobó Cristina y en relación al tema de lo que hablamos al principio que es lo que me interesa en relación a la cuestión de las elecciones hay una gran oportunidad en estas elecciones que es consolidar la construcción de un frente de izquierda y agrandarlo porque independientemente de las voluntades de los dirigentes que más de uno lo hizo por necesidad y por espanto para superar la proscripción está generando una dinámica que es la simpatía obrisa y popular y activistas y sectores independientes como el caso nuestro que estamos apoyando por esa razón llamamos a los compañeros a sumarse a sumarse y a presionar y a pelear para que el frente este no se quede como una herramienta electoral y para que continúe después de las elecciones porque si acá se une la izquierda y los sectores luchadores obreros y populares en Argentina hay una cultura enorme de esas características y hay una opción de poder y dejaríamos de hablar de denunciar al gobierno y al régimen y estaríamos empezando a convocar a cosas un poquito más ofensivas como decimos nosotros a la rebelión o sea a pelear concretamente y consecuentemente contra los planes del gobierno y a pelear por una alternativa obreros y popular eso es lo que reclama la clase obreros del pueblo hay mucha simpatía y esa simpatía hay que aprovecharla para construir algo superior por eso la propuesta concreta para los compañeros y es concreta porque los compañeros en capital pasan las elecciones y no tienen opción nacional y los compañeros no tienen ninguna es a sumarse junto a convergencia socialista inmediatamente pasen las elecciones de capital y a llamar a otros sectores más a armar un espacio propio propio que intervenga junto con el frente y que pida un lugar en el frente también se podría armar un espacio propio más allá de la cuestión electoral obvio pero que le pida al frente que continúe y que de conjunto hagamos esto y sería una especie de movimiento eso nosotros no estamos llamando a construir un partido con el partido obrero con quebracho con las asambleas tenemos diferencias estratégicas nosotros tenemos la concepción de partido y somos muy coherentes en ese sentido estamos llamando a conformar un amplio movimiento un frente un movimiento que permita pelear contra el saqueo como dice el Bori para nosotros fundamental la pelea contra el gobierno el saqueo pelear contra la represión pelear contra el hambre pelear contra la flexibilidad laboral pelear contra los bajos salarios y pelear por una salida democrática a la crisis nosotros decimos para culminar que en este país y yo creo que podríamos tener acuerdo con ellos y con el conjunto de la izquierda desde quebracho hasta el partido obrero y pasando por infinidad de agrupaciones pelear por una asamblea nacional constituyente por ejemplo que inclusive hasta la constitución lo plantea donde todo el mundo discuta qué país queremos o sea no discutamos a ver qué presidente gobierna sino discutamos a ver qué país con qué plan político y con qué instituciones se hace porque la constituyente es constituir un país por eso es revolucionaria en el fondo si se la toma de esas características o sea una constituyente impulsada por toda la izquierda de los sectores populares donde la mayoría del pueblo tenga voz y voto y diga vamos a construir un país distinto vamos a acabar con el saqueo vamos a recuperar las riquezas naturales y vamos a hacer de esas riquezas naturales un país donde se redistribuyan equitativamente bueno eso es posible si todos nos unimos y peleamos en esa dirección convergencia socialista quiere construir su partido no tengan ninguna duda un partido leninista trotskisti de combate pero además de eso pretendemos un movimiento de esas características amplio unitario y que pelee contra el saqueo y por una salida democrática para que el pueblo decida qué país construir Analia te quería consultar por ahí vemos discursivamente se utilizaron mucho para estas elecciones y se vienen utilizando ya hace un tiempo la noción de seguridad e inseguridad con un tinte bastante problemático que es presos políticos es la incriminación de por ahí de las clases más bajas en cuanto a justamente la lucha popular te quería consultar en este caso ¿cómo es la construcción territorial que ustedes hacen en cuanto a la seguridad o a la inseguridad como depende como se esté utilizando en este caso y a la falta de vivienda que en el gobierno de la ciudad lo han planteado mucho y hay un vacío es el eje más importante es lo que justamente divide en la ciudad al que tiene la posibilidad de vivir en una casa que tiene la posibilidad de no vivir en una casa o sea vivir en un en un hotel donde tiene que estar compartiendo todo y a partir de eso la situación de la gente cambia muchísimo y eso es inseguridad o sea tener que vivir en esas condiciones tener que ir a estudiar a un colegio donde se te cae el techo ir al hospital y no que no te den turno todo eso es la inseguridad entonces mientras haya este tipo de situaciones obviamente va a haber una división importante que va a llevar a que al no haber esta justicia social pasemos a una situación de inseguridad que básicamente golpea siempre a los más humildes y a los más necesitados por eso realmente nosotros hacemos un trabajo bastante importante más que nada por el esfuerzo que ponemos en todo lo que tiene que ver con la situación de vivienda en la ciudad o sea venimos denunciando venimos peleando desde hace muchísimo tiempo muchísimos compañeros han tenido que dejar la ciudad e irse a la provincia y esto sin menospreciar porque obviamente que se puede digamos seguir viviendo en la provincia pero cuando uno pierde el arraigo pierde muchísimas cosas o sea y bueno en ese sentido la ciudad se ha sobre todo desde la llegada de Macri ha logrado digamos hacer muchísimo hincapié en ese sentido y ha logrado fragmentarlo y por suerte bueno las organizaciones están digamos dando la pelea la gente también se organiza y eso hace que sea una lucha muy importante pero bueno es difícil es muy difícil porque cuando la política digamos de los que están gobernando es en contra de los más humildes que justamente son los que más necesitan es como que sea lo más complicado y Maxi que es nuestro compañero de la columna CADEP también trae una intervención si bueno antes que nada saludarlos y agradecerles la presencia acá mi nombre es Maximiliano yo soy integrante de la coordinadora antirrefresiva por los derechos del pueblo CADEP y bueno me parece que digamos todos los temas que se tocaron hoy de alguna manera son como varios disparadores sobre determinadas cuestiones todas muy interesantes digo para debatir yo por un lado celebro eso digo que por lo menos exista esta posibilidad de debatir entre distintos compañeros con tendencias por ahí diferentes dentro del campo popular y por un lado digamos ya metiéndome en lo que tiene que ver con lo específico de la columna nuestra que es el tema de contra la represión el tema de los derechos humanos este digo básicamente se dispararon cuestiones sobre varias cosas acá no se habló el tema de los presos políticos si bien estabas haciendo mención al tema de la de la seguridad y me parece que quizá lo interesante sería focalizar en alguna cuestión en particular yo pensaba en esto de la semana pasada por ejemplo el anuncio que fue no sé si fue la semana pasada o esta semana el lunes el anuncio de los de los gendarmes digamos custodiando la la zona sur de la capital federal creo que ustedes como asambleas del pueblo en las elecciones plantean esto de la disolución de la de la metropolitana digamos como ven ustedes por ahí esta cuestión porque la 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 metropolitana de alguna manera se apoya en lo que tiene que ver con policía federal digamos no es una cosa no son las fuerzas represivas del estado y entendemos que justamente se están organizando desde el estado obviamente para para reprimirnos porque obviamente se va a venir una una situación que tiene que ver con la crisis inminente que que está digamos tocando la puerta más allá de que todavía no muchos digan que no que nosotros estamos pasando por una situación que que la crisis ya la pasamos que es otra otra situación pero bueno que las fuerzas represivas del estado estén reorganizándose es justamente para ir contra los más pobres es la manera que van a tener digamos contra las organizaciones y seguir reprimiendo y encarcelarnos y de esa manera ver como nos pueden digamos romper esa es la situación que nosotros vemos y lo vemos terrible en realidad y bueno digo como para tener un pantallazo esto justamente de la seguridad aprovechar como decían recién los compañeros esto de denunciar digamos al régimen en particular me parece que esto de la seguridad digamos es un disparador que están tocando todos los candidatos en estas elecciones y demás digo como para denunciar esto públicamente digo frente a las cámaras lo que tiene que ver con este discurso de la seguridad con este discurso digamos que es este fascistoide desde todo punto de vista o sea desde los partidos más reaccionarios hasta los que se dicen progresistas o pseudo-progresistas quizá por ahí que hagan un pantallazo en relación a eso y si lo pueden relacionar con esto del plan desde el principio de esta semana una cosita en relación al tema este de la seguridad nosotros denunciamos el frente también nosotros en particular la presencia de la gendarmería y la prefectura en el sur como parte de un plan represivo al servicio de aplicar una política cada vez más reaccionaria el conjunto de las fuerzas que se le oponen por derecha y por centro izquierda al gobierno dicen lo mismo por ejemplo Pino Solanas que aparece como una fuerza de izquierda para algunos centro izquierda para otros dice que quieren rápidamente que la metropolitana esté institucionalizada en la capital o sea no habla de lo que decimos en general la mayoría de los que estamos acá que es todo lo contrario que es enfrentar esas fuerzas y disolverlas nosotros estamos a favor de disolver el conjunto de las fuerzas represivas y cambiarlas por otro tipo de fuerzas pero además de eso que es una coincidencia con gran parte de las fuerzas de izquierda nosotros decimos que es necesario que los luchadores y las luchadoras se organizen en consecuencia con lo que está haciendo el régimen que es para enfrentar a las fuerzas represivas y a las patotas porque mientras peleamos por la disolución ellos atacan ellos intervienen y las luchas obreras y populares se tienen que defender para nosotros es una cuestión de vida o muerte y significativa la autodefensa obrera y popular y no es una cuestión que tiene que discutirse en cenáculos es una cuestión que tiene que discutirse públicamente porque si ellos los burgueses tienen derecho a armarse tienen derecho a defender sus intereses ¿por qué los trabajadores no tenemos derecho a defender los nuestros? ¿por qué los piquetes no se pueden institucionalizar? ¿y por qué no podemos hablar en voz alta que es necesario hacerlo? por eso es tan importante para nosotros el tema de la autodefensa obrera porque cada vez que atacan las patotas se pone en vilo esa cuestión y cada vez que ataca la policía también por ejemplo nosotros estamos construyendo un sindicato el de la construcción Olivera es parte de ese sindicato por eso está preso no se entiende cómo puede existir ese sindicato en la zona sur si no es defendiéndose no hay manera si no es defendiéndose porque la UOC ataca con patotas y la policía también y eso debería ser el conjunto de los luchadores y la izquierda y eso debería ser un punto que nos una inclusive también el frente este que nosotros proponemos uno de los puntos sencillos debería ser nos ponemos a disposición de las luchas y los luchadores para defenderlas ponernos nosotros a la cabeza de la defensa ayudarlos a los trabajadores sin reemplazarlos porque son ellos los que tienen que estar al frente pero nosotros estar al frente de la defensa de esas luchas junto con la pelea por la disolución de las fuerzas represivas y obviamente los aparatos de inteligencia y junto por la propuesta de una construcción de otro tipo de fuerza que nada tiene que ver con la defensa de los intereses de las patronales sino de la clase de la seguridad del pueblo es lo que nosotros entendemos en definitiva como construcción del poder popular ¿no? ¿Boli? Sí, mirá yo al compañero con todo respeto le sugeriría indagar sobre cuál es la política del imperialismo al respecto y ahí aparece la seguridad democrática claro mayo se reunió la señora Garret con todos los símil del ministro del interior de todas las provincias serían los tienen distintos nombres en cada provincia serían los ministros de interior de todas las provincias del país en perfil salió apenitas dos o tres líneas por supuesto por eso lo esconden bien se han firmado protocolos todos acordaron los protocolos de cómo se debe proceder en cada caso concreto respecto a la protesta social sacar a la gente de la calle sin represión dice Garret ahora digo yo ¿cómo van a hacer sin represión? es algo absurdo bueno algo de eso se empezó a aplicar con los docentes etcétera ¿no? agua no lo reprimimos le tiramos agua o en otros casos digamos entonces me parece que por ahí debemos indagar y debemos prepararnos porque han adoptado ya una línea para ganar a los sectores medios que están interesados eso en ganar de la ciudad de Buenos Aires digamos que ve que nosotros reprimimos sacamos a la gente los piquetes incluso ha habido diputados o candidatos que han ido a decir que hay que prohibir los piquetes en cinco puntos principales de la ciudad de Buenos Aires es una barbaridad todo eso yo creo que eso tiene que ver con esa línea de seguridad democrática que se está aplicando en varios países es la línea del imperialismo digamos donde un cuidacoche es un potencial subversivo este un trapito de eso idem etcétera etcétera entonces expulsar expulsar de esta Sodoma y Gomorra que es capital federal hacia los suburbios hacia los suburbios y dejar la vidriera de capital para el gran empresariado para los negocios de turismo etcétera etcétera yo creo que eso fíjense si no compañeras compañeros cuando vienen los pobres a la la estética cuando vienen los pobres a capital por ejemplo hay una estética a la cual el policía le tiene que pedir documentos que es el gorrito pantalones anchos toda una estética que ellos dicen pobre símil delincuente entonces ese mismo pobre hace lo que hace en la provincia de Buenos Aires y a manguear a un kiosco con cosas enseguida el tipo llama a la policía eso nos ha pasado a nosotros en todas las movilizaciones que venimos acá entonces me parece que ante eso nosotros tenemos que afianzar por un lado la unidad más allá de lo electoral para mí yo no lo veo no lo vemos nosotros desde quebracho desde que una semana antes se cagan a palo entre el partido obrero y el PTS y se llaman traidores carneros y cosas y al otro día se abrazan para hacer un frente no lo vemos por ese lado no lo vemos de ninguna manera creemos que nos llevan a la derrota llevan a la derrota al movimiento popular esas políticas pero bueno somos respetuosos de los compañeros que quieran transitar ya se hizo experiencia les recuerdo a los compañeros frente del pueblo izquierda unida y podemos nombrar varias expresiones ¿qué nos dejó todo eso? no nos dejó unidad popular al contrario hacíamos la unidad electoral pero después en el sindicato íbamos listas separadas entonces ¿cómo es el asunto de la unidad? ¿cómo es el asunto de la unidad? ¿por dónde pasa la unidad? ¿por lo electoral o por unir al pueblo? nosotros creemos que primero hay que unir al pueblo entonces vamos a una elección en un sindicato vamos a una elección en un centro estudiante entonces ahí tenemos que hacer la unidad y ahí tenemos que disputarle a las fuerzas reaccionarias tenemos que disputarle esos lugares que eso tiene que ver con en los barrios disputarle a la policía el control del barrio por ejemplo y estoy de acuerdo con lo que dice el compañero en la cuestión que eso sería para otra para otro momento que nosotros nos vamos a defender y eso lo hemos dejado claro al gobierno nosotros nos vamos a defender nos vamos a permitir que nos vengan a matar impunemente que nos vengan a paliar impunemente que nos vengan a saquear impunemente que venga un barco inglés entre acá y haga lo que quiere y en ese sentido vamos a reaccionar bueno ahí tenemos dos nuevas mesas ¿no? la cuestión de cómo caracterizamos los procesos latinoamericanos esto último que estaba marcando Bolli respecto a la autodefensa que lo marcaban también de distintas maneras Analia y Juan Carlos Beica pero bueno se nos terminó el programa que van a quedar para las siguientes veces si quieren cerrar 30 segundos y les cortamos el micrófono no para debatir sino para llamar al 13 de de este mes de julio a las 11 horas en 9 de julio de avenida de mayo vamos a hacer una marcha los compañeros van a estar presentes los invitamos a los compañeros también a la Secretaría de Derechos Humanos por la libertad de Carlos Olivera también al compañero de CADEP a que participe su organismo y a todo el mundo que nos está viendo a participar el 13 de julio 11 horas 9 de julio de avenida de mayo vamos a marchar por la libertad de Carlos Olivera que ya hace un año y medio que está preso y que vamos al juicio oral y público y queremos sacarlo en libertad y la segunda cuestión llamamos a todos los trabajadores y al pueblo y a las organizaciones activistas dirigentes sectores de derechos humanos a evitar que sea proscripta la izquierda y que la izquierda tenga la posibilidad de tener su candidato en las próximas elecciones independientemente de lo que se piense lo respeto mucho lo que dice el Boli creo que es una cuestión hasta democrática que la izquierda tenga ese derecho y creo que sería un triunfo de la burguesía si la izquierda no participara con candidato propio en las próximas elecciones independientemente de las especulaciones si eso puede seguir o no a posteriori creo que es una cuestión que nos tendría que unir nada más bueno antes que nada por ahí queremos digamos dejar en claro que el debate fue totalmente fraternal y que eso se saluda tanto desde Barricada TV como me imagino de la gente que está mirando es muy importante que hayan estado acá en la mesa con nosotros no sé Nati estamos terminando nos vemos el miércoles que viene entonces a las 8 de la noche en el noticiero popular de Barricada TV nada más nos vemos